Música Televidentes, bienvenidos a partir de este momento a presenciar un programa más De Frente con Freddy Parada Hoy, como ustedes lo ven, no estamos en nuestro estudio tradicional Hemos venido junto con nuestro equipo de trabajo a llevar a cabo un programa desde la querida ciudad de Pamplona Además, más adelante vamos a presentar unas imágenes de Pamplona Y de muchas otras cosas más que tenemos pendientes precisamente para este programa Vinimos a conversar exclusivamente con el alcalde de esta ciudad El doctor Carlos Arturo Bustos Cortés Quien nos acompañará precisamente en estos 30 minutos Vamos a hablar con él de los logros alcanzados De cómo se encuentra el municipio Qué se ha logrado en el año 2013 Y qué se tiene proyectado también para el año 2014 Así pues, que este especial estará dedicado exclusivamente al municipio de Pamplona Y por eso quiero saludar inmediatamente al alcalde Alcalde, muchas gracias por recibirnos Y por atender a los periodistas de De Frente con Freddy Parada Muchísimas gracias, desde luego bienvenidos a la ciudad de Pamplona Hoy desde el Museo de Arte Moderno Eduardo Ramírez Villamizar, una de las joyas del municipio de Pamplona Y muy contentos de que ustedes estén aquí Y poder explicar muchas de las situaciones Y de los progresos y de las gestiones que está llevando el municipio de Pamplona Si eso es lo que queremos, en verdad Decirle a la gente cómo está Pamplona Y qué ha hecho el alcalde precisamente con su equipo de trabajo Yo sé, alcalde, que llegar a administrar un municipio Como llegó usted con unas deudas que viene obviamente arrastrando el municipio de Pamplona No sé si hace 8 o 10 años No recuerdo bien la cifra Es muy difícil ¿Cómo ha hecho usted precisamente para hacer gestión En medio de tantos compromisos económicos que tiene el municipio? Yo creo que lo primero que nosotros decidimos hacer Cuando se implementó el plan de desarrollo Fue entender que la única y principal estrategia que nosotros debíamos tener en este sentido Era la gestión de recursos a nivel departamental Pero sobre todo a nivel central Y para eso debimos hacer el primer año una planeación muy fuerte Y debimos presentar alrededor de 25 proyectos Formulados completamente en los diferentes ministerios en la ciudad de Bogotá Eso nos llevó a cabo alrededor de un año En la presentación de proyectos En la inscripción de proyectos En la corrección de la formulación de los mismos proyectos Pero que dio buen resultado Porque al final del segundo año Esos proyectos que nos llevaron tanto tiempo En la formulación y en la planeación Digamos, han sido aprobados en un 95% Y hoy se convierten en unos recursos importantes De inversión en el municipio de Pamplona Entonces, la principal arma es Y ha sido para nosotros la planeación Mediante presentación de proyectos en forma oportuna Pero usted deja ver claramente Que la gestión es muy importante Y era un funcionario público del país Y en este caso un alcalde como usted Sí Pudimos hacer, digamos, una empatía Frente a los procesos que llevaba el gobierno central El gobierno departamental Aprendimos a leer, digamos, las convocatorias Que habían desde los diferentes ministerios Debíamos estar en todos los espacios Donde, digamos, se hablaba de recursos Para entender qué era lo que había que hacer Y yo creo que eso ha sido Y también el apoyo desde los diferentes sectores parlamentarios Desde la gobernación, desde el mismo consejo municipal Nosotros aquí convocamos una agenda Que llamo la agenda de la conectividad Donde participan todas las instituciones Del municipio de Pamplona La Universidad, el ICER, la UNAD La Cámara de Comercio, el Bienestar Familiar Conforiente, Confanorte Todas las instituciones Hicimos una sola agenda Y empezamos, digamos, a empujar el vehículo Hacia un solo lado Y yo creo que eso ha creado una sinergia Importante que nos ha permitido hoy hablar De que el próximo año De que ya empezamos a desarrollar obras Por alrededor de 30 mil millones En el municipio de Pamplona Con recursos que no son nuestros Sino que hemos logrado conseguir En la ciudad de Bogotá Pero que para nosotros son fundamentales En lo que ha sido la apuesta del plan de desarrollo A futuro Para el año 2049 Que es cuando nosotros creemos Que la ciudad debe tener un objetivo Y un pensamiento Desde el punto de vista cultural Desde el punto de vista religioso Desde el punto de vista educativo Y en eso todos Nos hemos puesto la tarea Para sacar este municipio adelante Sí, y es muy bueno En verdad destacar el trabajo Del alcalde Y de quienes han ayudado A hacer gestión Y en ese caso concreto Los congresistas Porque hay que decirlo de frente Ante la opinión pública Porque la gente cree Que los congresistas no gestionan Que solo hay que criticarlos En el momento de hacerlo Y listo Pero no se dan cuenta Que también están apoyando A los alcaldes Y eso ha sido para usted Quizás Una gran parte del éxito De haber conseguido Estos 30 mil millones Alcalde Sí Indudablemente Que hace parte De las buenas relaciones La gestión Poder estar Eso es cierto En las diferentes oficinas De los ministerios Digamos Somos más de mil alcaldes En el país Todos con necesidades grandes Y hay que apostarle Que realmente necesitamos El apoyo Y el espaldarazo De alguien Para poder entrar Y poner la carpeta De los proyectos nuestros Encima de las demás Y eso pues requiere También un trabajo De acercamiento Y de generar confianza De saber que las obras Que se están desarrollando En el municipio de Pamplona Se están haciendo De la mejor manera posible De encontrar fortalezas Como en el sentido Cultural nuestro Que como usted sabe Aquí se En los próximos días Por ejemplo El ministerio de cultura Va a invertir 9 mil 700 millones de pesos Que junto con la interventoría Pasan casi a los 11 mil millones de pesos En la remodelación Del centro histórico Del municipio de Pamplona O sea, hemos generado Los procesos Que nos han venido Haciendo desde los ministerios Y que nos permiten Ya en 15 días Desarancar con procesos Tan importantes como ese Bueno, ahora Ahora si entro en materia Alcalde Quería hacer ese Preámbulo con el alcalde Carlos Bustos Precisamente Para adentrarnos En lo que se ha logrado ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Y qué es lo que se va a invertir? Precisamente usted habla Ya del centro Principal Lo que es el parque Como tal Iniciamos allí Alcalde ¿Qué se va a hacer en el parque? Vamos a A cambiar el parque Totalmente Lo vamos A diseñar A partir de un concurso Que se hizo a nivel nacional Donde participaron firmas A nivel nacional Inclusive firmas Pamplonesas En el solamente diseño Ahí El ministerio de cultura Pursos Y lo que se ha querido Es diseñar un parque Acorde con la historia De Pamplona Acorde con la plaza principal Resaltando La catedral Resaltando Este museo de arte La casa De las cargales La casa De las marías Perdón Que es la que tiene hoy La universidad de Pamplona Digamos Convirtiendo este centro histórico En un centro Turístico Para la ciudad de Pamplona Entonces Ahí se va a hacer Cambio De su base De la base Y redes de servicios públicos Se va a hacer Un cambio total Al estilo De piedra Como el de Barichara Pero una piedra muy fina Que va completamente En la plaza Se va a futuro A prohibir el parqueo En el centro histórico De la ciudad Y desde luego Va a haber Movimiento de vehículos En dos carriles Pero con la prohibición De parquear Y lo que vamos a abrir Es espacios Para los peatones En una ciudad Como Pamplona Que tiene más del 50% De jóvenes Porque pues somos Una ciudad estudiantil Porque somos una ciudad joven Y estamos Pues en ese sentido Estamos Digamos construyendo Una ciudad Que permita realmente Enaltecer Eso que nosotros Nos orgullecimos Tanto como ciudad educadora Como ciudad religiosa Y como ciudad cultural ¿Cuándo se empieza Con la obra? Ya el ministerio Hoy firmamos un acta Con la delegada Del ministerio de cultura Que está hoy precisamente Aquí en la ciudad de Pamplona En 15 días Se inician las obras Ya fue adjudicado Por parte del ministerio de cultura La firma contratista Y fue adjudicado El interventor O sea que Este diciembre No podremos iluminar El parque principal Con las luces típicas De navidad Pero sabemos Que en 8 meses Estarán entregándonos O estaremos entregándole A los pamploneses Un parque Acorde con la historia Del municipio de Pamplona Que bueno alcalde Excelente Segundo tema Veo aquí en este informe De actividades El parque del agua O parque de los tanques ¿Cierto? Es lo mismo 2.500 millones Si Ese fue un convenio Que firmamos con Fonade Que venía Digamos Trajando por el departamento De la prosperidad social El DPS Se firmó en total Por 2.600 millones De pesos El parque de los tanques Es uno de los símbolos De los pamploneses Inclusive los Norte Santanderianos Donde van los fines de semana Todas las familias Entonces Allí la familia Se dispone inclusive A hacer sus asados A reunirse En algunas especies De cabañitas que hay Pero digamos Que ha sido un parque Que no le han invertido Los recursos En los últimos años Que necesitan Entonces Ahí vamos a hacer Un cerramiento mejor Vamos a mejorar La seguridad Vamos a recuperar Aquella laguna Donde aparecían Los patos Que desaparecieron La vamos a recuperar Los kioscos Van a ser recuperados Se van a hacer Senderos Peatonales Para caminar Se van a implementar Espejos de agua Que mejoren La imagen E igualmente Pues vamos A implantar allí Juegos infantiles Y juegos Para personas mayores O sea Vamos a tener Un parque actualizado Un parque Con Que los pamploneses Y los Norte Santanderianos Inclusive Los hermanos Venezolanos Que vienen a visitarnos Pues lo encuentren En el próximo año Un parque realmente Como les voy a acorde Y en este sector Pues también Aprovecho Freddy para decir Que también se va a recuperar La vía de entrada Que lleva hasta los tanques Con un proyecto Que también se firmó En el DPS Por 700 millones de pesos Y que busca La recuperación De toda la malla asfáltica Porque están Muy malas condiciones O sea Del ingreso Hasta el parque Hasta la entrada De la vereda De Monteadentro Correcto Y desde la morida De Monteadentro Yo les quiero decir También que también Recogimos recursos En envías Por 500 millones De pesos más Digamos Para hacer un corredor Peatonal Ecológico Importante En este sector Que vuelvo Le digo Donde los pamploneses Se desplazan Permanentemente Estoy viendo En el informe Varias obras En vías terciarias Estoy viendo Aquí datos Bueno Población Dice Inversión De varias vías terciarias Que se consiguió La plata Tengo entendido En diferentes Veredas Del municipio De Pamplona En fin Que están En un deterioro Permanente Por las lluvias Que se presentaron Podemos mencionar Puntualmente Las veredas Sí Uno de los trabajos Que más Digamos Nos ha llenado Como de orgullo Es que hemos podido Gestionar Para las veredas Porque después De la ola invernal Ellos fueron los que Quedaron más Más complicado Nosotros tenemos 35 veredas En el municipio Y gracias Al trabajo con envías Al trabajo en equipo Que hemos venido Mencionando Pues por ejemplo El Alizal Pamplona Que es una de las Veredas más lejanas Vamos a invertirle 2.600 millones de pesos En este momento Se está ejecutando La obra de Ulaga Por 2.000 millones de pesos Que es otra vereda Sí Iniciaremos También la ejecución De Sabaneta Baja Por 950 millones de pesos Iniciaremos Monteadentro Que hace un momento Lo mencionaba Por 550 millones de pesos Iniciaremos Iniciaremos también Con recursos De envías Chichira Chichira Por Esta está por 600 millones de pesos Los recursos En monteadentro Y por el DPS Vamos a hacer Placabuella En una vereda Que se llama Alcaparral Y ahí estamos sumando 8.000 millones de pesos Y si a eso le sumamos Que hemos podido lograr Mejoramiento De alrededor de 35 viviendas En el sector rural La construcción De viviendas nuevas Alrededor de 40 Estamos ahorita Construyendo Alrededor de 70 cocinas Sin humo En todo el sector rural Pues hemos logrado Hacer una inversión Fundamental Que desde luego Tiene muy contento A los amigos del campo Estoy viendo también La recuperación De la vía terciaria Que comunica La vereda Jurado Jurado o jurado Sí, jurado Jurado, ¿no? Con el casco urbano En Pamplona Ese es un proyecto Importante Porque el proyecto Se sacó también Por el DPS Es una placa De 600 millones De pesos Pero digamos Es un corredor Peatonal Que no hemos podido Habilitar Y que sirve Para la movilidad Del tránsito Inclusive el casco urbano Porque A jurado Se ingresa Por la parte Del Carmen Que va hacia Brighton Y se sube A jurado Y son vías Muy angostas Donde cabe Solamente un carro Y lo que vamos a hacer Es conectar A jurado Con los Alpes Que es hacia el frente Del batallón Lo que nos dará La posibilidad De hacer un circuito Completo Desde el centro Del parque Llegando a jurado Y llegando Luego descendiendo A los Alpes Y llegando al batallón Que se complementa Con recursos de regalías Que también ya estamos Ejecutando Si En materia Esta plata En su gran mayoría Es de regalías Alcalde La que le estoy hablando Son de recursos Que gestionamos Por Bogotá En el DPS En el DPS Pero se complementan Con otras de regalías Con regalías Si En regalías Hemos podido formular Tres proyectos Aprobados Ya completamente De los tres proyectos Ya se implementó Uno En el barrio De San Pedro Que se modificó Alrededor de 600 metros De lineales De concreto Sobre el sector Que conduce A la parte alta Del seminario mayor Al costado Que nos lleva Arriba A la Casa de ejercicios Que la conocemos nosotros Se recuperó Todo este sector Ahí se invirtieron 700 millones De pesos Ahorita iniciamos Recuperación De malla vial A través de recursos De regalías Aprobados por la CAD En lo que tiene que ver Con el Guamo Brighton Y jurado Por mil millones De pesos Y la próxima semana Iniciaremos La parte alta De Juan 23 Con recursos De regalías Por mil millones De pesos Por 600 millones De pesos más Que vamos a recuperar Toda la parte alta De un barrio periférico Que se llama Juan 23 Aquí en la ciudad De Pamplona Bueno muy bien Hoy estamos conversando En Pamplona Con el alcalde Carlos Arturo Bustos Cortés Nuestro invitado especial En este programa De frente Con Freddy Parada Que agradable Volver A la ciudad De Pamplona Voy a ir A la parte comercial Y ya regresamos Con este especial De fin de año Concretos y triturados En julia Venta Venta De agregados Pétreos Triturados De media Y tres cuartos Arena De trituración Base granular Y subbajos Concretos Y triturados En julia Brindaré Porque todos Tus deseos Puedas conseguir Y soñar Con un mundo Más bonito Y mucho más feliz Aquí está La Navidad Apuestas Cúcuta 75 Desea Feliz Navidad Y próspero año 2014 Vamos a continuar Con el alcalde Del municipio De Pamplona Y quiero que antes De que hablemos Del tema De la semana Santa Recordemos también Otra iniciativa Que se quedó pendiente Los muros De contención Que se hicieron En el río Pamplonita ¿Cuánto se invirtió allí? Se va a iniciar Eso hace parte También de los convenios Firmados con el Departamento De la Prosperidad Social Allí se va a hacer Una recuperación Por alrededor De 1800 millones De pesos De todos los muros De contención Del río Pamplonita Que pues están Socavados Y se convierten En un riesgo En algunos sectores Entonces Eso también fue un recurso Que se consiguió A nivel central Y que pues desde luego Va a ser un beneficio Para los pamploneses Una obra importante también Sí, correcto Bueno alcalde Uno de los temas Importantes también En este reportaje Es la decisión Que tomó el Congreso De la República De decretarlo Por ley A la A la semana Santa en Pamplona Como un patrimonio Cultural del país Eso me parece Muy bueno Que se puede lograr Con ello Y que es ese Gran patrimonio Cultural Que es la semana Santa En el plan de desarrollo Todo va como Ailado Freddy Porque de nada Nos serviría por ejemplo Hacer obras de infraestructura Si lo que se llama Como superestructura Como lo dice aquí El arzobispo nuestro La superestructura Que es la parte cultural La parte de valores Digamos No es la que se resalta Entonces A la par de esas obras Que va de infraestructura cultural Que va a hacer El Ministerio de Cultura Pues a También agradecer Al Congreso De la República Porque Nos puso a nivel Digamos Ya o nos reconoció Ya a nivel De Semanas Santas Como la de Popayán Y nos colocó Como una semana De patrimonio Material Inmaterial De los colombianos Que nos da La posibilidad De digamos A nivel Nacional Conseguir los recursos Para mantener Las imágenes Para mantener Las andas Donde se cargan Las imágenes Para poder apoyar A los nazarenos Tanto de los La Semana Santa De mayores Como la Semana Santa Infantil Que se hace solamente En Pamplona E igualmente Tuvimos por ejemplo Como la semana pasada Estar reunidos Con la Comisión Nacional de Televisión Ya viendo La Como será La difusión De la Semana Santa A nivel Nacional El próximo año Porque ya estamos Reconocidos A través de una ley Por parte del Congreso Que nos da la facultad Para poder entrar A nivel nacional Y poder promover Uno de los valores Grandes De la ciudad De Pamplona Entonces yo creo Que digamos En cuanto a logros Como ciudad Es muy fundamental Para nosotros Porque vamos A permitir Mostrarle al país Y al mundo El nivel Y digamos Sobre todo El valor Espiritual Con que vivimos La Semana Santa Aquí los pamploneses Y también tendremos Espacios para otras Para mostrar Otras muestras Culturales Muy propias Nuestras Como es Las del 4 de julio Que también van a estar ahí En esa promoción nacional Alcalde Hay un temita Que no podemos Pasar por alto El tema de vivienda Este año Parece ser que no fue Lo mejor Para Pamplona Pero usted guarda Una expectativa De que el proyecto Al fin pueda Llegar a feliz término ¿Qué pasó con eso? Realmente Pues hemos Hay que decirlo Hemos venido Trabajando fuertemente Con el gobernador Con el doctor Víctor De la Secretaría de Vivienda Del departamento Hemos hecho un trabajo duro Frente a lo que es La visita a los ministros Lo que ha sido Analizar jurídicamente El proceso Lo que es Estar sentados Con los jurídicos Del gobernador Y de la Secretaría de Vivienda De los jurídicos nuestros Para buscar alternativas Yo recibí una llamada Del doctor Goyo Angarita La semana pasada Donde me decía Que el gobernador Va a firmar este decreto Donde nos permite Desafectar legalmente El terreno Para poder construir Que se hizo No solamente con la universidad Con la UNAD Con el ICER Ayer precisamente Un ejemplo claro Fue el foro de patrimonio El de recorrer Ha sido un apoyo fundamental Se me puede olvidar Y se graduaron Y se graduaron como doctores En España En diferentes partes del mundo Y pienso que hay que aprovecharlos Alcalde Sí Eso hay que aprovecharlos Y en esa tónica Estamos ambos Nosotros en la primera reunión Que hicimos Cuando empezamos periodo Pues nosotros decíamos Que había que aterrizar Más la academia En la realidad Y la academia Estaba en el mismo pensamiento De cómo transformar Lo que ellos sabían Realmente en beneficio Yo creo que se ha visto Un buen trabajo Se ha visto una buena sinergia En los equipos De trabajo nuestros Y eso pues ha resultado También en que las cosas Vayan saliendo positivamente ¿Está contento alcalde? Digamos ya terminando este año Porque estamos a Escasos 10 días 15 días de terminar el año ¿Contento con lo que logró? Con lo que ha podido hacer Durante el año 2013 ¿O de pronto algo Se le quedó por ahí En el tintero? No, hay cosas Que tenemos que seguir peleando Y que estamos seguros Que tan pronto termine La ley de garantías Vamos otra vez a estar en Bogotá Buscando más recursos Pero desde luego Que lo que se logró Es importante Si nosotros hacemos Digamos un análisis De lo que ha sido Inversión de recursos En los últimos años Yo creo que esta ha sido La mayor inversión En lo que se ha conseguido Y son obras Que van a permitir cambiar Digamos la óptica Y el desarrollo También y la vida De los pamploneses Entonces Estamos contentos Pero no satisfechos Porque creemos Que podemos lograr Muchas cosas más O sea el 2014 Puede ser mejor Creo que sí Y estamos seguros que sí Vamos a terminar O rematar el 2015 Mostrando muchas más obras Para la ciudad de Pamplona Antes cuando llegué a Pamplona Tuve la oportunidad De dar una vuelta Por el parque Y me puse a preguntarle A la gente Cómo estaba el alcalde De imagen Y la verdad Recibió unas buenas impresiones Alcalde Porque hay veces Se encuentra uno Mucho descontento De la gente ¿A qué obedece Esa buena imagen Del alcalde? No Ahorita puede haber De pronto Alguna incomodidad Frente al tema De las obras Sí Porque por ejemplo Claro Es lógico Aquí en el parque principal Están las zonas azules Están los amigos Transportadores De sus carritos Están los mismos Envoladores Los que por ahí Venden cositas Entonces Ahorita hay que sacarlos Del parque Por lo menos nueve meses Pero sí La gente sabe Que hemos hecho Un buen trabajo Se están viendo ya Las obras Porque en la retina De las personas A veces lo que quedan Son las obras Pero no solamente Las obras Es importante El trabajo social Hemos aumentado Familias en acción Hemos aumentado Sus hijos En la tercera edad Hemos empezado A hacer campaña Mi esposa La primera dama Por ejemplo Ha hecho un programa fuerte Frente a la reubicación De los cambuches Son 14 familias En la parte alta De Cristo Rey Que viven En las peores condiciones Y estamos En un año Con la meta De que ellos Van a vivir En una casa digna Ese es el programa De la primera dama La parte social Con el tema Cultural y religioso Y las mismas fiestas De la ciudad Las hemos aumentado De nivel A nivel fiscal Hemos ascendido De como Del nivel 350 Al 230 En el nivel departamental Estamos en el cuarto lugar Y esperamos El otro próximo año Aumentar En nivel fiscal Entonces Es una suma De factores Que ha permitido Que las cosas Mejoren Y vayan saliendo Mejor cada día Esa calificación Del cuarto puesto Fue la última Que salió ¿Cierto? Exacto Correcto ¿Es por planeación? Por planeación nacional En materia fiscal En materia fiscal Hombre que bueno Alcalde Sí Hemos pagado Más de Para un cuarto puesto Es excelente Hemos pagado Más de 2 mil millones De pesos en deudas Sí Con nuestro precario Presupuesto Y el otro Poquito que nos quedó Lo dedicamos A cofinanciar Todos esos proyectos Que ya nos salieron Gracias a Dios Y los que están pendientes Por salir Que estoy seguro Que van a estar Para el beneficio De Pamplona Bueno cuéntenos A la gente de Cucuta Y a Pamplona Porque el programa Lo vamos a retransmitir En el sistema De cable de Pamplona También ¿Cuándo terminamos De pagar la deuda? A usted le quedan Dos años Dos años Tengo entendido Que quedan Dos mil quinientos De deuda Si alcanza Entregar saneado El municipio Estamos más o menos Sobre los tres mil millones De pesos en deuda Sí Yo creo que lo estaríamos Saneando en un 70% Que es un recurso importante Y le dejaríamos Al próximo alcalde De municipio saneado Con un presupuesto Muy sano Y digamos Con el camino abierto De que la gestión Va a ser fundamental De que cada peso Que el municipio gaste Se deben conseguir Por lo menos mil A nivel central Y departamental Para justificar El gasto Del presupuesto nuestro Yo creo que Ahí es donde está La ganancia Que nosotros hemos tenido Alcalde Un tema de nunca acabar En Pamplona El tema de la variante No hemos podido Con ningún gobierno Yo conozco Este tema Hace 15 años No sé cuánto Será que somos capaces De sacar adelante El proyecto O va a quedar Muy complicado Yo por lo menos Ya vi la primera fase De la doble calzada Que no creí verla Y ya se vio Ya la vimos Ya se vio Aquí el cuento Es que la variante Lo van a ver Los nietos nuestros Sí Es que yo le decía Un amigo aquí en Pamplona Cuando llegué Al periodista Peñuela Que ese tema Lo vengo escuchando yo Desde que Guillermo Chávez Era representante De la cámara Correcto La última vez Que estuvo la ministra Aquí La doctora Cecilia Álvarez Que por cierto Fue muy asequible Pues hizo dos promesas Una Que nos iba a otorgar El banco de maquinaria La asociación de municipios De la provincia Que también la conformamos Hicimos una solitud Por alrededor de 3 mil millones De pesos Que esperamos Y sin ánimo De pelea con el gobernador Que se la Se la dedique En la asociación de municipios Porque los alcaldes Somos los que tenemos Las vías terciarias Y para nosotros Un complique No tener Maquinaria Para poder tenerlas En buen mantenimiento Y la otra promesa Que nos hizo la doctora Fue que ella Había ordenado Que los diseños Debían estar incluidos Dentro de la De la doble calzada Cúcuta Bucaramanga Sí, claro Debe ser así Que la doble calzada Debe estar Incluida la variante Porque se convertiría Digamos Pamplona En un cuello de botella Y alguien decía Algo muy claro Es que tal vez Es el único Ciudad Que es patrimonio histórico Porque Pamplona Es patrimonio histórico A nivel nacional Y su centro Está protegido Por una ley Que se llama El PEN Porque las 40 manzanas Del municipio de Pamplona Están protegidas Por esa ley Donde pasan Dos vías nacionales Lo que nosotros Le podremos asigir A nuestros ciudadanos De que cuiden el patrimonio No lo hacemos Cuando pasan Todos los días Tractomulas De más de 50 toneladas Más de mil ton Tractomulas diarias Pasan por Pamplona Que hacen uso De nuestras vías Y que de luego Fracturan seriamente Los servicios públicos nuestros Pues alcalde A mí me agrada mucho Regresar a Pamplona Y encontrar en verdad Estas noticias Tan positivas Para la ciudad Y créame Que voy a volver En unos seis meses Pero hablar nuevamente Con usted A que me diga Que paso con el parque De Gallardo Para que me diga Que paso con el parque Del agua Para que me cuente Todas las realizaciones Que según dice usted Tienen que terminarse En el año 2014 Alcalde Eso es lo que queremos Y de parte nuestra Nuestras felicitaciones Y que ojalá Toda la gente De Pamplona Goce de una feliz navidad Su familia igualmente Y que saquemos adelante Este municipio En conjunto Incluyendo a la clase política Porque en esa clase política Es que uno se tiene Que apoyar Para lograr esa gestión Que ha logrado el alcalde Carlos Arturo Bustos Alcalde Su mensaje de navidad Para que nos lo ven en este momento Desearle a todos los Nortesantandereanos Una feliz navidad Digamos que esta es la época Donde es propicia Para recogernos Con nuestras familias Para pensar en lo que Hemos hecho Lo que hay que corregir Y lo que hay que mejorar Siempre alrededor de la familia Yo creo que lo más fundamental Para el ser humano Siempre va a ser la familia Y es desearle a toda la familia Y a los hogares Una feliz navidad A usted Freddy Agradecerle Muchas gracias Como siempre por su deferencia Yo creo que para nosotros Importante que un medio Como el suyo Reconocido En el nivel regional Y nacional Nos de los espacios Y nos abra las cámaras Para mostrar Este municipio Y que sobre todo Entiendan los Nortesantandereanos Que lo que estamos haciendo Es para que vengan A visitarnos Para que vengan A pasar una navidad Para que vengan a ver Una semana santa importante Para que vengan a disfrutar De unas ferias y fiestas Para que vengan A recorrer los museos Que son muy importantes A nivel nacional Para que entiendan Que Pamplona es patrimonio En los Nortesantandereanos Y que es un orgullo Realmente de Colombia Esta ciudad Y que queremos trabajar Para que la gente venga Y se sienta como en su casa Y la semana entrante Nos vemos en la radio Si señor Ahí estaremos Cumpliendo la cita Con mucho gusto Con de mayor gusto alcalde Bueno muchas gracias Al alcalde Del municipio de Pamplona Este es nuestro especial Con el alcalde Carlos Arturo Bustos Cortés Alcalde de Pamplona Nos vamos muy contentos De Pamplona Yo los dejo En la sintonía De la programación De ATN Televisión Y nos vemos En una próxima oportunidad De frente Con Freddy Parada Muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!